Y atención a quienes buscan viviendas en Chiclayo, el Ministerio de Vivienda a través del programa Techo Propio destinó 1.700 bonos habitacionales a dicha provincia. Los detalles a continuación. Pese a la escasa presencia de los alcaldes de la provincia de Chiclayo, el programa Techo Propio anunció en el Centro de Atención del Fondo Mi Vivienda que se han dispuesto 1.700 bonos habitacionales para los chiclayanos. Los representantes de Mi Vivienda explicaron que el objetivo de la reunión es unir esfuerzos e iniciativas conjuntas de promoción y difusión del producto que ofrece la entidad estatal. ...realizado el sistema a través del SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares. Este sistema, entonces, en este momento, todo subsidio que se otorga van a tener que pasar por este sistema, no solo techo propio. Las familias interesadas en acceder a estos bonos habitacionales podrán recabar información en sus respectivos municipios que, a partir de ahora, son centros autorizados del Fondo Mi Vivienda. Se informó durante la reunión que en una próxima convocatoria de techo propio se incluirán a las provincias de Lambayeque y Ferreñafe. El requisito principal es que la familia solicitante acredite tener un ingreso que no supere los 1.642 soles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!